ya compadre, buena buena, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y les trae hoy día un juego que lo estaban pidiendo bastante especialmente ahí un querido señor también del juego del recuerdo que querían que terminara una vez por todas Pharaon's Court y bien, aquí estamos compadre y vamos a terminar Pharaon's Court para ustedes en el juego del recuerdo por Steve Coleman 1983 Synapse Software presiona cualquier botón para comenzar les voy a leer más o menos algo bien corto del Pharaon's Court que es lo que dice acá al menos en Wikipedia o información de internet dice un juego Pharaon's Court es un juego de aventura de plataforma escrito por Steve Coleman y publicado por Synapse Software en 1983 para la familia de Atari 8-bit fue portado al Commodore 64 y Big Bang no cacho esta wea, la Big Bang Coleman también escribió el Rainbow and Walker juego que ya lo hemos jugado hartas veces para Synapse Software, publicado al mismo año ya, y dice más o menos Pharaon's Court el jugador intenta recolectar 16 tesoros de una tumba egipcia mientras habita el Pharaon su momia y varias trampas ya, a ver ya eso más que todo, eso es como lo más importante como pueden ver ahí en pantalla ahí tenemos Pharaon's Court ya, un juego que, bueno, tiene como la misma temática de juegos como el Conan o el Bruce Lee y Datasoft, eh no, por nada que ver Datasoft, ¿por qué dije Datasoft, weón? Sinapses Software ya, es que se parece al estilo de juego de Datasoft, weón ya, pero da lo mismo, me equivoqué, me puedo equivocar o no? es como ese estilo de jueguito, ¿cachai? personajes pequeñitos, ¿cachai? de repente a ese personaje yo lo siento como que el Bruce Lee o el Conan y tiene a su enemigo, al ninja y al al sumo y claro, como la misma ola ¿cachai? ya, pero vamos al juego y lo vamos a terminar hoy día en el juego del recuerdo, como siempre terminamos los video game acá compadre, démosle, vamos a partir estamos listos para terminar Pharaon's Court acá en el juego del recuerdo hoy démosle, ya partimos compadre, nivel 0 ya, ahí yo soy ese, ¿cachai? ese pajarraco, ya ahí me comí el primer tesoro que es la entrada y me dieron vida ese pájaro, weón, todo el rato te va a estar a veces te sirve, a veces no te sirve porque el compadre como que como que te agarra y te traslada a otro lugar del mapa, ¿cachai? también, por ejemplo a ver, calmado si estoy tan perfecto acá mi precisión, a ver mi precisión oh, casi ya, da lo mismo igual tenía que caer acá porque acá hay dos tesoros que tengo que agarrar, ¿cachai? ese pájaro a veces te ayuda o no porque te puede ayudar a salir de la tumba como también te puede trasladar a otros niveles que todavía no he visitado ¿ya? vamos a ver qué hay acá arriba ya, ese me falta vamos a tratar de recolectar los tesoros más difíciles al tiro de hecho no sé si se fijaron me fui como a lo más profundo de la tumba de una porque, claro, empiezo a ups, los chicos malos ah, doble co no, doble co no fue nos podemos hacer para acá un ratito esperar que los chicos malos se vayan el faraón y la momia ya, y podemos seguir avanzando no es que sea un truco el técnico de Wened Pro ya, acá tenemos que seguir avanzando en esta parte nosotros tenemos que ser rápidos para para saltar acá arriba, por ejemplo aquí tenemos que dar un gran salto ahí, para llegar acá ideal que me hubiera si es que a ver, me voy a comer al tiro la verdad ten miedo con la momia, vamos y ahora vamos a tratar de llegar al tiro del otro lado esta parte es difícil esta es como las partes complicadas la de los saltos largos, ¿cachai? ahí y ahí perfecto Wened Pro y de repente disparar por eso mismo quería disparar me voy a volver porque voy a voy a sacar la llave nuevamente necesito tener la llave puta, los hueones son bien incómodos esa momia y ese he-man, compadre son desagradables vamos o de nuevo la llave bueno, podemos hacerlo al tiro esto no, lo vamos a hacer al igual me la puedo esperemos que no pase lo mismo de recién siempre hay que estar atento a estas partes por ejemplo, acá puede salir el el jimán, hueón o la momia y cagarme todo ahora nos podemos tirar tranquilamente ojalá la momia no me dispare perfecto nos vamos a dejar caer acá ya ya, allá abajo está el final pero antes vamos a ir a buscar un ítems de hecho sabéis que vamos a ir al tiro acá vamos a jugarnos al tiro con todo esto vamos vamos salta vamos compadre con todo nada, lo mismo si me esfuerzo el doble pero la voy a hacer igual vamos, vamos matemos jimán, hueón vamos que puede ser lo que pasa es que sí voy a tener que abrir tengo que abrir sí o sí allá abajo compadre para poder escapar después y prefiero abrir al tiro antes de que después tenga que estar sufriendo esta de cierta manera mierda es la salida del juego cachai ahí esa es la salida del juego ah ya apareció la momia vamos a buscar vías mejor vamos a buscar vías después nos vamos a regalar este es el final del juego ya es como lo más difícil vamos a ir a una parte acá también vamos a tratar de hacer la corta acá puta me caí mira le podría herdar la cabeza vamos chucha ¿por qué me pasan esas cosas siempre al final compadre siempre al final vamos vamos acá igual tenemos que pasar allá no vamos tan mal no vamos tan mal lo bueno que estamos los mapas difíciles estoy activando el monstruo vamos oye weón ¿dónde salió la momia weón? eso es maldad weón eso es maldad weón ah weón ya vamos vamos por esa llave vamos a ir a buscar esta llave acá vamos a volver a subir por aquí y vamos y vamos a abrir esta tengo la llave sí vamos vámonos lo abrimos acá perfecto ya no vamos tan mal eh al cielo vamos y ya habíamos estado me queda la parte donde acá tengo que llegar al principio ¿cachai? esta es la que hay que jugársela de cierta manera hay que hacerla compadre hay que hacerla ya llegó ese weón abajo compadre ah están los dos va a ser una pelea inolvidable weón esta pelea va a ser inolvidable ya última vida weón ya no podemos perder la última vida a ver ya llévame llévame mejor ahí ocupamos el pájaro para que nos lleve bueno allá abajo nos falta un ítem está perfecto nos dejo arriba vamos a sacar los ítems del principio ahora va a sacar unas cuantas vidas y volver a intentarlo cuidado acá que me va a disparar ese he-man vamos vamos a llevar la llave vamos a evitar a la momia vamos a abrir acá porque acá también nos falta otro ítem este que está aquí es el más rápido que el himano o el enemigo que está allá vamos qué payaso weón tenía que haber corrido hay partes que si uno se lo olvida tiene que correr nomás puede estar aquí en la trampa vamos correr hay que correr ya corre weón corre ya esta vez no nos vamos a llevar nada apúrate vamos bien vamos a ver si no nos falta nos falta ese salto acá abajo acá nos falta un hito vamos a calcular bien ahora perfecto compadre perfecto vamos ya acá acá tenemos más ítems vamos a abrir acá al tiro nos vamos a llevar la llave de todas maneras porque no quiero darme dos vueltas porque no quiero darme dos vueltas jimán jimán el jimán le decía yo como jimán el mono ojalá ojalá no a ver vamos a dejar que se caiga hagamos que se caiga el weón camina 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 ahí se cayó ¿cachai? entonces después subimos aquí tranquilamente mira el weón me disparó vamos vamos a ir a buscar acá esto bueno de todas maneras necesitábamos la llave entonces nos está quedando el de la entrada y creo que al final había otro ítem tenemos hartas vías así que no podemos mandarnos ningún toni compadre tenemos dos opciones de escape la opción de escape chucha eso es injusto po weón no pero por qué así tontera alejada mira el weón me quitó dos vías de una tenemos dos opciones de escape es que logramos completar todos los ítems la primera es que el pájaro el pájaro nos el pájaro nos saque acá la segunda es por nuestros medios vamos debía haber abierto ahí abajo pero bueno vamos a ir acá dale paja vamos cae error weón puta ahí la abrimos y mire vamos vamos a ir a la llave caer acá aquí nosotros ya estuvimos tenemos que volvernos al principio pero vamos a tratar de de abrir la parte final acá me falta no ya bueno ya nos vamos a recar vamos hay que probar hasta que salga weón vamos hasta allá está bajo himán weón oh y esta momia también ya me llevo el pájaro bueno igual no es tan malo ya me llevo al principio donde igual vamos a ir a buscar el ítem que nos está faltando que queda acá arriba ese ítem vamos a esperar acá ese ítem está acá cayendo después de esta si no me equivoco ah llegaron los chicos malos eh oh van a aparecer los buenos voy a arriesgar a velar con ellos ah bueno lo mató el monstruo oh el pájaro bueno el pájaro vamos acá hay un ítem un ítem que nos falta que es como un ídolo gigante está acá ese vamos a seguir cayendo nos faltaría solamente un ítem uy oh casi me caigo eso es un premio ah no alcanzamos a agarrarlo entonces acá llegamos esta parte siempre tienen que acordarse que este es como el final del juego la entrada la entrada la última caverna que acá y aquí es donde ya tenemos que jugárnosla por salir pero lo que yo voy a hacer antes va a ser uff va a ser tratar de de abrir las puertas de allá abajo y en la habitación del lado está el ítem que me falta ya vamos ah que soy payaso vamos a buscar el ítem por último vamos a buscar el ítem del lado no es que si no lo voy a buscar bueno es lo mismo porque yo no tengo la llave así que lo vamos a ir a buscar nomás este que está acá perfecto entonces ahora vamos a tener que darnos toda la vuelta entera ahora que tenemos todos los ítems lo único que tenemos que hacer ahora es salir o que el pájaro por un milagro nos saque de la cueva que eso no va a pasar vamos ahora vamos a tener que hacerla hasta que funcione compadre pero por qué pasan esas tonteras no y jimán con la momia están allá al acecho pero weón mal que tremenda vamos listo llegó la hora compadre ojalá es que la momia no salga abajo ni jimán tampoco ah ahora Cuando tú terminás el juego, te entrega un código Y el juego parte como más difícil En realidad parte como más rápido Las plataformas se mueven un poquito más rápido Los monos son como más rápido El pajarito que vuela también anda cada rato molestando Y eso sería para Onscores Aquí en el juego del recuerdo Me pidieron que lo jugara Ahí está, dejé algunos códigos También en En el Facebook Y también, bueno Hice una votación De que querían que terminara un juego hoy día Y ahí está, para usted En el juego del recuerdo, For Onscores terminado Espero les haya gustado Cualquier cosa nos estamos viendo en otro episodio En vivo Y ahí podemos comentar más Déjenme sus comentarios abajo Y bueno, un gran abrazo a los seguidores Que estén bien, cuídense, chau chau